Nuestra entrevistada dice sentirse insegura en su casa. Denuncia que fue abusada sexualmente por un vecino. Pide ayuda porque asegura que el hombre amenazó a su hija. Veamos qué sucedió y con la petición y atención a la maestra conestina de Godoy Ramos, fiscal general de justicia en la Ciudad de México. Creo que se nos terminó toda la vida. Esta es la percepción de nuestra entrevistada. Luego de que un sujeto que vive frente a su domicilio le destrozó las ganas de vivir. El día 26 de mayo fui víctima de violación de una persona que vive aquí por mi domicilio. Ese día iba yo hacia mi trabajo, subiera a una moto y le dije que no. Amenazó que si no era por las buenas, era por las malas. Y pues me llevó a unos terrenos baldíos y ahí abusó de mí. Tras forcejear con su atacante, logró escapar para solicitar ayuda. Una persona la sacó de ese lugar y la llevó con unos policías. La patrulla me trajo con mis familiares. Los mismos patrulleros nos llevaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales para que se pudiera levantar la acta, pero con el detenido, porque pues el detenido venía en la moto. Lo detuvieron y lo entregaron a la Fiscalía porque ellos vinieron por él y se lo llevaron, pero allá mismo en la Fiscalía lo dejaron libre. Me dijo la Fiscalía que porque no había pruebas suficientes para que a él lo detuvieran. El sujeto, que es señalado como agresor, sigue rondando y hace unos días amenazó a una menor de edad. Se acercó aquí a mi casa y amenazó a mi niña que después de mí iba mi niña. Iba mi niña. Esta persona tiene antecedentes porque ha estado varias veces en reclusorio porque se dedicaba a robar drogadicta. ¿Qué esperan las autoridades para detener a esta persona? Que me mate o que mate a mi niña. Muchas mujeres corren riesgo que se haga justicia porque no queremos a esta persona por aquí. ¿Qué opinan las demás mujeres cuando les están pidiendo apoyo? Y la Fiscalía, en cuanto entregan al agresor, dicen que no hay pruebas suficientes. Sí, hoy cualquier delito contra las mujeres debe ser castigado inmediatamente. Y me extraña muchísimo porque conozco la lucha de la maestra Cristina Godeo Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Samia, ¿cómo es factible? No entiendo. Yo, permítame ser un poco claro, nítido y fuerte, pero yo nunca escuché que en la violación hubiera condón. Claro. Entonces, una buena revisión a la víctima hubiera indicado de la violación. ¿Cómo dicen que no había suficientes pruebas? ¿Qué necesitaban? ¿Un video que les lleve el violador? ¿O que la próxima haga una cita y les diga a tal hora ataco? No, ¿verdad? Hazlo llegar a la Fiscalía. Porque yo sé que esto a la maestra Cristina Godeo Ramos la aprende y no puede ser esta situación. No puede estar pasando. Con mucho gusto. De ser cierto, el agresor tiene que ser castigado porque hoy tiene amedrentada a la colonia y a una niña. Y tiene antecedentes porque creo que se dedicaba a lo que se le hinchaba la gana perjudicando a prójimo, ¿no? Pero bueno, gracias, Samia. De que señalen un placer, un placer. ¿Qué cosa, verdad? ¿Cómo le explicas a las mujeres que hemos prometido en todo el mundo cuidarlas, respetarlas, darles su lugar y hacer que nadie vuelva a abusar de una mujer cuando en una fiscalía que está dentro de las que han ofrecido ese cambio le dicen no hay delito que el señor se vaya? Hace muchos años presenté casos donde ministerios públicos le decían es tu culpa porque te vistes como si fueras una piruja. Y ahí lo tengo en un caso que presentamos hace mucho tiempo, lo que le dijo el encargar al ministerio público porque iba muy escotada y muy nifal y no me acuerdo, y la gente se enojaba. Pero era un México más sordo. Y hoy, que ya no está tan sordo, le dicen esto, porque esto no crea que es mi historia del pasado, acaba de pasar. Bye.